La Comunidad de Panamá La Comunidad de Panamá La Comunidad de Panamá Se lo mando a guarda y la pongo a play de estrellita ¿Qué es lo que quieren las chicas? 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 ¿Qué dice? La chica dice que yo soy un pelajito Pero ella sabe lo que tiene que decir Esa es la perfección porque viene esa calzadora Esa es la perfección porque viene a disfrutar La chica dice que yo soy un pelajito 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 ¡Laga, tanda! ¡Fan en la cámara! ¡Let's go! ¡Fan en la cámara! ¡Fan en la cámara! ¡Laga, tanda! ¡Fan en la cámara! ¡Aún puedo ver el repartir, y tú te saldrá, te escondrarte las lágrimas. ¡Volveré! ¡Yo no podré vivir! ¡Lama no simponó! La tarta dice este hombre Me quiere esta misión Con la vida siempre quiero Volveré Chiquitas Vivir sin tu amor Volveré a México Volveré a México ¡Tacatecas! ¡Tacatecas! ¡Te quiero y lo Piense a mí que từngan Piense como pasar A ver, a ver, a ver. 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 This is my mother, Maria, and Tracy, and Elizabeth, and me. Dad, say hi to the camera. What's up. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up?